No, es que estoy comiendo sano desde que arrancó la cuarentena y como que me siento bien todo pero soy como, como veo unas papas con cheddar y es como, me siento como que soy muy adicto a todas esas cosas. Es más, y como que si bien me siento bien con la comida como que está bueno, me siento como más liviano y bla, bla, como que mi vida como que está más aburrida ahora. Como que como siempre cosas sanas. Imagínate lo aburrida que está mi vida que el lunes voy a comer una hamburguesa con un amigo y es como lo mejor que me pasó en el año. Hoy vamos a ver un poco de lo que pasó en Canning y un poquito de lo que pasó en Escobar. Por favor, les pido, comenten cualquier cosa abajo cualquier cosa, lo que les pinde lo que les saboree el cerebro comentan, así me ayuda el algoritmo avísenle a toda la gente que conocen que les gusta el blogcito que volvió el blogcito de stand-up y la gente que no lo conoce recomiéndenselo, a mí me ayudan una bocha eso. ¡Gracias! 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 Gente, eso fue todo de mi parte Pipa Garbato es mi nombre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Buenas noches! ¡Caningue Seiza! ¿Cómo están? ¿Bien? ¡Qué lindo! Gracias por venir. Repito lo que dijo Pipa, por favor, si se ríen o la están pasando bien hagan luces así yo sé que ustedes la están pasando bien y no se quieren pegar un tiro. ¿Está bien? Y si alguien se pega un tiro, nada, que use silenciador, que estamos en un show. No, che, acá hay un chabón. Me asusté, boludo, digo, no puedo ser. Hay un chabón acá, no puedo creer. No te juro, dije, no puede ser. Pero sí, están sacando fotos. Bueno, ¿todo tranquilo, sí? Che, gracias por venir, en serio, una masa. En teoría, hoy se terminó la cuarentena, ¿no? La gente de los autos está como, ¿qué perra que hago acá? ¿Qué dije de la bocina? Basta. Maestro de gorra, ¿cómo es tu nombre? Leandro. Leandro, a ver, Fede, vamos con Leandro. ¿Dónde está Fede? Ah, se fue Fede. ¿Sos de acá, de Canning, Leandro? Sí, soy de Canning. Perfecto. ¿Te pondrías la vacuna rusa? Sí. ¿Sí? Sí, o sea, no me quiero poner explicativo, pero todo pasa por una fase y, si está todo bien, yo quiero abrazar a mi abuela, quiero volver a la vida normal, ¿entendés? Joya. Poder tomar unos mates con mi vieja, ¿viste? Uh, ¿hace cuánto no ves a tu vieja? No, no, vivo con ella, pero no, no. Vamos a cuidarnos. Nos cuidamos, ¿viste? No. Esas boludeces, ¿viste? Pero estás tomando ahora, chabón. Sí, puede ser. Es como, uh, ¿viste? Se va corriendo a buscar a la vieja el chabón. Che, mamá. Y si te van a elegir la rusa o la de Oxford, ¿te da lo mismo? ¿Y está todo bien? A ver, aplauda a la gente que va por la rusa. Vamos, la rusa. Y aplauda a la gente por la de Oxford. Ah, mitad y mitad. ¿Hay que hacer como en los Simpsons, vieron lo de aborto para todos y banderitas estadounidenses para algunos? Hay que hacer eso. ¿Cómo andás, maestro Twin? Bien, ¿y vos? Bien, todo tranqui. ¿Sos de caballito? Sí. ¿En qué viniste? En auto. En auto, bien. ¿Y con quién viniste? Con mi novia. ¿Su novia? ¿Hace mucho tiempo están? Diez años. ¿Diez años? Sí, sí. Ah, bastante. Sí. Bien. ¿Dónde se conocieron? Por un amigo. Le robé el MSN de ella. ¿Le robaste el MSN? ¿De ella? Sí. ¿Y quién le escribió? ¿MSN? Wow, bludo. MSN. Hay gente acá que no tiene idea de lo que es el MSN, ¿no? No. A ver, levanta la mano quién se acuerda del MSN. Ah, son todos viejos, claro. Pero, y a ver, ICQ, ¿alguien? Ahí está bien. ¿Saben por qué se llama ICQ? Porque es ICQ. I seek you. Como que te sigo. Es medio raro. Nada, para que se lo cuenten a sus nietos cuando sean abuelos. Che, un dato de mierda. Levanta la mano quién no es de Canning. Ahí está. A ver, vamos allá, Fede. Uy, Fede va a bajar. Sí, Fede está poniendo todos los huevos. Y los huevos le están transpirando también. Qué asco el olor a huevo transpirado ajeno, ¿no? El de uno está bueno. ¿Cómo sé el olor a huevo transpirado ajeno? No sé, pero lo imagino. Bueno, esperá. A ver, levanta la mano. Gente que no es de Canning, allá. Perfecto. A ver, maestro de gris, allá. Va. No, ahí, ahí. Sí, ahí la chica. ¿Cómo es tu nombre? Juana. 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 Perfecto. ¿Con quién viniste, Juana? Con mi novio. Con tu novio. ¿También están hace 10 años o hace menos? No, no. Estamos cumpliendo un año. ¿Están cumpliendo un año? Sí. ¿Hoy? Por eso lo vimos a asesijar acá a verte. ¿En serio? Sí. Ay, qué bueno. Somos seguidores. Che, un aplauso. Un año de novios. A ver, gritalo, maestro. ¿Cuál es el secreto para los 10 años? Irse de vacaciones separados. Irse de vacaciones separados. ¡Ey! Mirá cómo te van que a la gente. Irse de vacaciones separados. ¿Se fueron ya de vacaciones, chicos? No, no, todavía no. ¿Y tienen algún destino? ¿Te gustaría o no? Sí, estamos planeando, pero con todo esto, la cuarentena y el coronavirus. Acá ni te vas a ir. Claro. Te venís a verme a mí. Claro. Bueno, pero está bien. Yo soy como una playa de mierda, pero bueno. Che, perfecto. ¿Y qué haces de tu vida? Nada, estudio. ¿Estudias? No hacés nada, está bien. Es bastante. ¿Qué estudias? Veterinaria. ¿Veterinaria? Sí. ¿Te gustaría salvar animales? Claro. Y una pregunta, esto de re ignorante que soy, pero ¿hay los veterinarios o las veterinarias pueden salvar un humano, poner que te caigo yo con un tiro? ¿Me podés salvar? Eh, no, creo que no, no sé. No, no. Pero en el primer año todavía, no, no, no. Claro, en el primer año, sería raro que en el primer año hay veterinaria te enseñe. Mirá, si viene un chabón con un tiro en la espalda. No, está bien. Bueno, perfecto. ¿Y cuál es tu animal preferido? Los caballos. ¿Los caballos? Sí. ¿Y sabés andar? Sí, jugar al polo. ¡Ay! Qué cheta. Claro, es que Karin, ¿y vos sos de Karin? No, no, soy de Cañuelas. ¿De Cañuelas? Sí. Casi. Cañuelas. Cambiaste justo al final. Con Enie, con Enie. Está bien. Che, ¿y sos buena? ¿Tenés handicap? Sí, dos de mujer. ¿Dos qué? Dos de mujer. Dos goles de mujer. ¿Cómo dos goles de mujer? ¿Por qué? ¿Hay dos goles de mujer y dos goles de varón? ¿Son distintos? Claro, sí. Me estás cargando. Re machista el polo. ¿Qué son dos mejores? ¿Los de hombres son mejor? Claro, sí. ¿Por qué? Uno de hombres son como cuatro de mujeres. Me estás jodiendo. Sí. ¿Y nadie se queja? Como que no llegó el feminismo ahí. No, no. Está como... Se está haciendo un montón de polo femenino hoy en día. ¿Quién es la mejor, la número uno? ¿De acá, de Argentina? Sí. No sé, Lía Salvo. Hola Martínez. Bueno, está bien. ¿Y tu apellido cómo es? Sushi. ¿Sushi? Sí. Así nos acordamos. Algún día llegas a ser la grosa del mundo. Mirá. Me falta, me falta todavía. ¿Y tu maestro es polista? Tu maestro. Hablo para el orto. ¿Tu novio es polista? No, no. Basquetbolista. ¿Basquetbolista? Sí, sí. Una combinación. Mirá. Basquetbolista con polista. Le va a salir un hijo que juega al golf. Acá estamos en The Food Tractor con mi amigo Rodo, amigo de la facultad. Linda Cepogas. Linda Cepogas. Que es el dueño de The Food Tractor y hace... Está en el top 3 de las mejores hamburguesas de Argentina. Eso lo decía la gente, yo no. Pero medio que... Yo considero que estamos muy bien. Bueno. Estamos muy bien. Y yo en el... Vos habías hecho un documental que fuiste a Nueva York y mostraste todas las mejores hamburguesas de Estados Unidos y la que a mí me había cabido era una de manteca. No, no era de Nueva York, era de Wisconsin. ¿De dónde es? Wisconsin, un estado. Ah, de Wisconsin. Sí, la hamburguesería se caracteriza por tener una hamburguesa con manteca. O sea, un topping como si fuera cheddar, como si fuera cebolla, aparte se le pone manteca. Hermoso. Bueno, yo vi esa y dije quiero probar eso y aparte yo contaba antes que vengo comiendo sano y no como una hamburguesa más o menos desde febrero, pero una hamburguesa buena buena hace, no sé, casi un año y dije me la voy a pegar y me la pego en la frente así, en la frente, en la pera y en todos lados. Así que, bueno. Voy a hacer una hamburguesa. Ah, pero una cosa. Sí. Yo sé que vos sos muy profesional pero estaría bueno hacer como una versión como. Media, media casera. Casera para que la gente la pueda hacer en su casa. Igual todo lo que vamos a usar. Sí. Todo lo podés comprar en el supermercado así que no hay nada de algo pro. Ah, no hay nada raro. Así que todo se puede hacer, ¿está? Buenazo. Así que como siempre vamos a primero tostar el pan. Sí. Así que ahora arrancamos con el pan. Este es un pan sin semillas, clásico, pan de hamburguesa. Sí. Lo que vamos a hacer, bien cortadito, lo vamos a tostar. Se tosta con manteca clarificada, manteca derretida, tiene que dar, ¿ves la textura? Sí. Y lo que vamos a lograr es que quede dorado, no queremos que sí, que sea una... ¿Y cuál es el objetivo de la manteca ahí? ¿Es por gusto o por...? No, no, tiene un porqué. La carne cuando se cocina suele largar jugos. Lo mismo si vos ponés una salsa o si ponés vegetales. Entonces al tostarlo lo que vamos a lograr es hacerlo con una capa protectora para que no se humedezca esta parte, digamos, la base del pan. Oye. Entonces todo lo que es bien tostado no va a ir para abajo los jugos y a lo que agarrar la molesta no se te va a romper el pan. Perfecto. La tostadito siempre es jugo bajo. No queremos que quede quemado, queremos que quede dorado. Claro. Ahora vas a ver como viene quedando, lo vamos a ir moviendo así y fijate la esponjosidad del pan ¿no? Hermoso. ¿Ves? Viene bien. Un poquicito más. ¿Ves? Queremos que quede doradito, no tostado negro. Claro. Bueno, vamos a agarrar un platito, esto ya está. Se viene la burguin. Igual esta no es la manteca de la manteca, no es tipo que se llama la manteca por ahí. No, no. No. Esto es perfecto. Claro, porque la gente dice ¿qué le pone manteca al pan? No, no. Manteca es manteca. Manteca postre. Esto lo vamos a dejar acá al costadito, para el armado. Pancito hermoso ahí. Ahí. Perfecto. La plancha. La plancha. Al taco. Ahora al taco. Vamos a usarlo. Ahora que viene. Vamos a tirar la carne. Sí. Pero al palo mal. Listo. ¿Por qué? Porque necesitamos que se haga una costra. Perfecto. Si no hay costra, no va. Si no hay costra, no hay hamburguesa. Exactamente. Así que vamos a tirar los dos medallones. Yo lo voy a dejar a Rodo. Yo no me voy a tocar nada, porque quiero una burger hecha por Rodini. Rodo Campbell. Vamos a grabar un video para su canal, así que abajo dejo su canal para que lo sigan. Vamos, medallón. Plancha bien caliente. ¿Son dos burgers? No, es doble la hamburguesa esta. Si te la vas a dar, te la vas a dar bien. Ok. Medallón de 120 gramos de nuestro blend. Pero si estas en tu casa y no podes hacer tu blend y más. Ah, eso. Puedes ir a la carnicería de barrio y más y decís, picame rosbis. Rosbis. Solo rosbis. Si. Garpa. Rosbis picado. ¿Y como se hace ponerle, o sea, haces? Mirá, la manera más fácil de hacerlo en tu casa es agarrar dos papeles folex, se llama, los típicos que usan para frisar, viste, transparentes. Ponés dos y si querés, con un plato, aplestás y se te hace bien el medallón. Bonito. Hacelo vos, agarrá el pedo. O sea, medilo y el medallón como vos quieras. Siempre que agregamos 120, 100 gramos, una hamburguesa doble esta bien. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Algo importante. Salar. Salar. Gatillo. Sale la medida justa. Eso es medio de la NASA, ¿no? Esto acá no existe. Esto es una coca, papi. Claro, esto es una coca, papi. Pero, tenemos la ventaja. ¿Cómo se puede hacer con la mano? Se puede hacer con la mano, ¿qué pasa? Nosotros como sacamos muchas hamburguesas todos los días, lo que nos pasa es que para poder estandarizar ese tirado de sal y que una salga más salada que la otra. Llega aquí ya, sabemos que siempre es la misma cantidad de sal y estamos perfectos. Claro, esta es la manteca que yo decía. Esta es la manteca que le vas a tirar a la hamburguesa. Mirá lo que es esto, la puta madre. Mateo, ¿con quién viniste, Mateo? Mi viejo, mi hermano y un amigo desde que nacimos. ¿Un amigo desde que nacieron? Desde que nació él, porque más chico. Ah, por eso, está bien. Perfecto. ¿Y tu papá qué edad tiene? 55. Chau, es tu papá. Es como lo más cercano que le podés preguntar a alguien. Es como, ¿cuánta edad tenés vos, viejo de mierda? No, 55. Che, qué bueno que compartan un momento juntos. ¿Qué edad tenés, Mateo? 21. ¿Y los chicos también tienen 21? ¿El más pendejo cuánto tiene? 16. Ah, es medio ilegal que esté acá, ¿no? Ah, no, es justo 16, creo que la da. Pero bueno, ¿y cómo es el nombre del 16? Máximo, mi hermano. El otro está en medio, tiene 18. ¿18? Sí, 18. 18. Bueno, ahí. Refresquenle las edades a Mateo, porque se ve que no está muy... ¿Cómo era tu nombre? Joaquín. Para mí son todos Mateo. Perdón, Mateo. Joaquín, Alex y Mateo. ¿Qué te iba a preguntar? De los pedos, seguramente. Ah, ahí está. Sí. Joaquín. 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 que maneja y soy el peor copiloto del mundo pero bueno Maestro, ¿cómo es tu nombre? Ezequiel ¿Con quién viniste, Ezequiel? Con mi novia Martina Con tu novia Martina, ya te adelantaste al nombre perfecto, me querés hacer ganar tiempo gracias, chavo estás re cagado de risa, chavo, ¿estás drogado o no? no ah, buenísimo, no fue un porro que te vas a morir de un ataque al corazón ay, ¿por qué? no sé si es el primero que le dices ¿eh? no, no, está bastante como que es algo lógico, pero está bueno me vas a acordar a mi amigo Rodri cuando nosotros, ya hace mucho que no fumo porro pero arrancamos a fumar porro de pendejo tipo a los 15 años y éramos un grupito de ocho ponele que fumábamos todos y medio que fumábamos para reírnos y Rodri, mi amigo, estaba careta y se reía más que todos nosotros, todo como wow, qué envidia está careta y se ría ¿podrías prestar servicios? no, no se necesita gente así que se ría como loco, te traes felicidad hay un par de personas deprimidas que le vendría bien ¿iban al colegio juntos? sí ¿qué edad tienen ahora? 20 ¿20? ¿y tenían 17 en esa edad? uff, no, 14, 13 15, 15 pero no me dijiste, ¿no estaban hace 3 años? sí, pero un poco más, son como 2 años ah, 5, ah, mirá ¿y perdieron la virginidad en la escuela? no, en la escuela en la escuela sí, en frente de la de sociales no, pero digo cuando estaban en sí, sí, sí ah, que envidia qué envidia yo le tenía mucha envidia tenía un par de compañeros y compañeras que eran novios así bueno, el grupo de nosotros que fumábamos todos porros éramos todos virgos mirando como, mirá que bueno y nosotros fumábamos porros nos creíamos re piolados y está agotada y había gente garchando pasándolo mucho mejor pero bueno ponele acá que se separa está todo bien no pasa nada lo ideal o sea esto se separó no pasa nada lo que tenemos que lograr que cuando la demos vuelta la demos vuelta con un ángulo que haga que cuando la vamos a dar vuelta no se rompa claro, ok esto ves que por lo menos un lugarcito está agarrado de carne entonces cuando la damos vuelta vamos a lograr vamos a tratar de que no se rompa y si se rompe no pasa nada porque el cheddar vuelve a unir todo el secreto ah, listo o sea el cheddar une todo el cheddar une todo un tatuaje, ¿no? el cheddar une todo me falta un tatuaje de hamburguesa lo tengo que hacer vos lo que vas a ver ahora es que empieza a salir como sangre para afuera si no es sangre ah, no es sangre eso no, es agua con mioglobina agua con mioglobina mioglobina que hace que se tiña el agua de color rojo mirá así que en sus casas saben cuando estás comiendo con alguien y te dice tiene sangre decís no no señor es mioglobina exactamente vamos a dar la vuelta a ver como está esto ves ahí se un poquito se abrió no pasa nada le va a pasar lo mismo recuerden que después el cheddar une todo une todo vamos ahí despacito no pasa guante oh, la hija mierda esta no pasa nada ¿por qué puede pasar esto? un tip para las casas si la carne está bien fría o la plancha está bien caliente entonces lo que nos pasó es que la plancha no estaba al palo al palo al palo la tendríamos que haber debería estar un poquito más caliente más caliente entonces como no llegó a estar tan caliente nos pasó esto esta cebolla cebolla al vino blanco cebolla cortada en brunua que quiere decir cortada en cuadraditos bien finitos si se las hace en una sartén con un poquito de caldo de carne caldo de carne y vino blanco tipo el nor si lo haces caldo de carne le tirás cebollita y tirás vino blanco y lo dejas cocinar fíjate la textura como tiene que quedar esto lo vamos a calentar un poquito va lo que metas acá aparte va uno en cada medallón uy lo que va a hacer esto boludo quitamos cebolla listo y ahora vamos con cheddar si esto se llama cheddar estrella cheddar estrella para que cuando se derrita agarre o cubra todo el medallón se pone claro haces como una estrellita exactamente y cubre todo perfecto 4 fetitas uy boludo me la voy a pegar pero hermoso bueno ahora hay que dejarla un ratito un poquito más que se derrita bien el cheddar si queremos derretir el cheddar más rápido si se le tiran unas gotitas de agua a la plancha o en hielo y va a generar mucho vapor alrededor y eso va a hacer que derrita el cheddar ahí lo podemos tapar son gotitas de agua que tiras acá si mirá a ver acero voy a tirar un poquito ves ahhh mirá burú esto es todo el vapor que hay adentro y vas a ver que el cheddar lo va a derretir mucho más rápido es muy inteligente ¿quién te la enseñó? ¿nadie? ¿sabes? ¿hace mucho? de youtube o sea esto nosotros lo usamos en el local para para ves como quedó el cheddar es muy bueno bueno mirá ya estamos listos para armarla está arriba arriba de esta ahí a ver esto lo vamos a poner acá mira lo que hiciste y vamos con el toque dale y ahora y ahora la mantecosa puedo agarrar manteca así tiene que quedar esperá se cayó un cachito acá comételo no 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 quiero 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 esperar una cucharada una cucharada potente en este pan si está estás ahí lo vas a bancar así directo listo no la calentás ni nada le metes el mismo calor del cheddar y eso va a derretir la hamburguesa le vamos a pisar el chorriendo mirá lo que se claro le vas a comer la hamburguesa de manteca la butter burger esto me lo voy a comer yo perfecto oh dentro oh boludo ay boludo estuve esperando este momento no esto es porno no boludo está zarpada mal la manteca boludo veis lo rica que es no le da otro gusto no no es otra es otra no te la podes comer todos los días no no es una vez en cuando pero para pegartela te moriste encontraste una hamburguesa para pegartela cuando quieras venir sabés que estás súper invitado yo sabía que te tenías que llamar a vos boludo no te puedo creer que pasaron 34 años y recién me doy cuenta que la manteca hace esto en la hamburguesa esta está en carta todos los días la podes venir a comer cuando quieras en el local vivir la experiencia de Nico comiendo la hamburguesa con manteca una buena cucharada la manteca tiene especias se le tira un poquito de pimienta ponete en mi lugar boludo yo vengo comiendo arroz, maní verduras y por otro desde marzo esto es te va a quedar mal no, me va a quedar mal me va a dar COVID algo me va a pasar pero el 2020 tiene nada está pasando todo entonces medio que hay noticias como que interesantes y pasan no sé a ver si recuerdan esto pero es muy loco en mayo la NASA confirmó que hay extraterrestres ¿vieron eso? lo confirmó la NASA y pasó te juro acá hicieron memes como joya está de té es como boludo hay extraterrestres armen algo no nadie hizo nada yo estaba en mi casa como vamos a morir y nada así que cuando vayan a sus casas no sé tapen algo no sé pero están entre nosotros capaz están acá vos no mentira no puedo creer boludo te juro la NASA dijo ahí extraterrestres y todo bueno coronavirus bueno ¿cómo es tu nombre maestro? Ian ¿cómo? Ian 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 como Iván siempre corta perfecto Ian ¿de dónde sos Ian? soy de Lavallol ¿y trabajás ahí? sí trabajo en una farmacia en una farmacia una pregunta porque a mí me pasa que siempre voy a farmacias como que hay un montón de chabones laburando ¿y cuál es la razón? porque a veces como que caes uno caen no sé dos clientes y hay diez chabones ¿no es medio raro eso? como que digo che están pagando sueldo de más acá me parece o ¿cómo es la movida? porque es todo desde mi punto de vista que no sé nada de farmacias yo en mi caso lo que veo en mi farmacia es que ¿es tu farmacia? es de mi papá la farmacia yeah joya cuando se mueran paga farmacia la tengo que compartir con mis hermanos joya ¿cuántos hermanos tenés? somos tres ¿tres? maten a uno no mentirás no lo pensaste ¿no? era como che si lo mato este no ah y es medio empresa familiar ¿laburan todos ahí? mis dos hermanos no se mudaron y están trabajando en otro lado ah listo queda para vos chabón ya está nos vemos tengo que aprovechar y si boludo cuando vengan cuando vengan a reclamarla es como no 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 ustedes se fueron yo laburé yo estuve laburando más tiempo salgando acá claro qué quilombo la familia todas las familias se destrozan por el pensamiento que estoy teniendo yo en vez de decir no somos hermanos compartamos no pero no era un chiste no amá a tus hermanos y abrazalos pero bueno si te queda un porcentaje más joya ahí está ¿qué hace loco todo bien? todo bien ¿cómo te llamás? Mateo ¿de dónde sos? de Lugano Matadero ¿de Lugano o Mataderos? soy de Lugano pero rancho Matadero sos de Lugano pero ranchás en Matadero o sea salís de Lugano y te vas a ranchar a Matadero y volvés a Lugano claro mirá ¿y la gente de Lugano no dice che ranchá por acá? no aguante Chicago ¿cómo? no aguante Chicago le digo y listo pero vení con los pibes no aguante Chicago ¿qué onda ibas a la cancha todos los domingos? sí ¿y es picante así es parir con la familia o es mejor no? depende a qué tribuna vaya a la que vas vos no ¿no? es como tranca no no pero vení con la familia sí 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 ahí estamos un poquito para que se rompa el huevito y vas a tener el honor no de probar esta belleza mmm está llenando toda la pancela ¿Cómo está? Yo creo que esa cara lo dice todo ¿Podemos terminar el capítulo acá? ¿Cómo está?